Hola, bienvenidos a Ninja Foddy con Roselos. El día de hoy, en este podcast, vamos a ver cómo se prepara la gelatina de espinacas. Sí, como lo escucharon, de espinacas. Esta receta es para 8 porciones. Los ingredientes son los siguientes. Una lata de leche condensada. Dos y media tazas de agua. Dos tazas de espinacas cocidas. Una cucharada de esencia de vainilla. Tres cucharaditas de grenetina. Media taza de agua fría. Y 50 gramos de pasitas. La espinaca la vamos a hervir sin sal. Licúa la leche condensada, el agua, las espinacas y la esencia de vainilla. Agrega la grenetina, previamente hidratada en agua fría y disuelta en baño maría. Vacía en los moldes y espolvorea las pasitas. Refrigera hasta que cuaje, después desmonta y sirve decorando con gajos de mandarina. El tiempo de preparación de esta gelatina es de 30 minutos. Para que puedas desmontar las gelatinas sin que se te rompan, solo sumérgelas en un segundo en agua caliente. Gracias. 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 Gracias.